Música Nace un nuevo oficio en el marco de esta pandemia Si, si Y bueno, culpa de quedar sin trabajo, que estábamos mal Me puse a hacer este laburo Siempre me gustó trabajar con los fierros Yo soy el bañino, si Pero me puse a hacer esto y bueno, funcionó ¿Cómo surge esto? Si, me levanté un día, me puse a practicar con una Y la hice para mí Y tomé todas las medidas que necesarias Y me salió bien Y de ahí, empecé a hacer las otras Y por lo menos hasta ahora, estoy trabajando ahora Bien, ¿y esto surge porque habías quedado sin trabajo? Se cortó el laburo del bañil para mí Y bueno, no tenía otra cosa que hacer Algo tenía que inventar yo Música ¿Cómo está compuesta tu familia? Y tengo mi señora y cuatro chicos Sí, laburo con mis dos hijos Son chicos ellos, pero me ayudan Y laburo con otros chicos más Y mis hermanos también, cuando está él También labura conmigo Este... Así que todos ayudamos, laburando Bien Y de paso van aprendiendo, andan ellos ¿Dónde buscaste información para buscar el diseño de estos? Sí, busqué en internet Y después fui a la basura Busqué en los tachos Y empecé a conseguir los tachos ahí Y de ahí traje Y empecé a hacer Y hasta ahora voy trayendo Y la medicina voy trayendo Voy haciéndolo Y van saliendo Toda la gente me pide por el teléfono Así que Han llevado para Villa Minetti San Bernardo Esteban Randa me llevaron ¿Y cuántas hiciste aproximadamente? Y yo, yo creo que hay que hacer algo de 20 Ya he hecho Bueno, ahora me pidieron como sé Para una polla pava Con una hornalla sería Con el caño acostado También la hice La tengo ahí Está hecha Este... Ahora estoy intentando con una grande He tratado de hacer una cocina Con dos hornallas ¿Y qué elementos utilizaste? Tengo inmoladora Paladro Y tengo dos eléctricas Tengo una chiquita Y una maravilla ¿Esto ya las tenía O fuiste comprando? Yo las tenía ya Yo las compré Hace mucho ya compré Una tenía Y bueno La otra yo tenía un chasis acá Y lo vendí Bueno También medicaba la leña Corta leña Y bueno Tampoco no se podía vender Así que No se conseguía tampoco La leña que se acerque Así que fui Y lo cambié El camión sería directamente Por la eléctrica Por el auto Por varias cosas ¿Qué elementos usas Reciclar Para hacer las estufas Y las demás cosas? Como se las garrafa esta Después tengo Usamos los fierros Que podemos recatar De la altura También Y bueno Lo que es planchuela Para hacer el cierre De las puertas De la salamandra Eso sí tengo que comprar Así o sí Que son planchuelitas De dos centímetros Para que no escape el humo Eso Y bueno Después los demás fierros Se trae Si no tengo que comprar Para hacer las palillas Donde va a perder el juego Y después los demás Es un tacho que no sirve Yo saco el pedazo de ahí Y hago los cajones Del cenicero De la foto ¿Ustedes Ya colocaron una en tu casa? Dicieron Le falta terminar La base de abajo Nomás Porque sería la apurada Y ahí sí Ya no la saqué más La sacaron Los chicos todavía Para pintar Y no terminamos todavía Pero tengo Hecha Acá terminada ¿Y qué tiempo Te lleva a hacer Una salamandra? Y un día Un día Un día Porque hay que cortar Sacar medidas Buscar el caño El que trae El caño Que trae por dentro Algunas Ese mismo caño Yo lo aprovecho Y lo pongo Para arriba Y tengo que hacer Las patitas Por el tema De la cerámica Este Y una vez Terminada Bueno ¿Qué lleva? Y pintada Así que sí Es un día y medio Pero siempre Como estamos con ellos Preparamos siempre Una o dos Por día Bueno La información De este trabajo Que vos haces De este nuevo oficio Se viralizó rápidamente ¿No? Sí, sí A través de Facebook Y las redes sociales Sí La gente viene Se acerca Sí Se han acercado mucho Me llaman Me felicitan Otros me preguntan También Que Este Para reparar Sí Yo le digo Mientras que sea fierro Yo lo reparo Todo lo que sea fierro Yo lo reparo Pero ya fierro fundido Ya no Porque no tengo Para soldar eso ¿Y qué costo Tiene una salamandra? Y hay de Cuatro mil Y cinco mil pesos En este momento ¿Y esto Económicamente Te sirve Este trabajo? Sí Por lo menos Para ir Esperando a que se componga esto Sí Me sirve Para mí Mis hijos Me sirven Tampoco No puedo pedir Una locura Porque No hay Y vemos que estamos Todos malos Así que yo saco ahí Lo justo Para comer Para comer Sí 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 Lo justo Así que Por lo menos Los gastos Cubrimos bien Bien ¿Dónde te puede encontrar La gente que esté dispuesta En colaborar con vos? Porque Acá hay muchas cosas Que se reciclan ¿No? Vos decías Van Chapones Todas esas cosas De los lavarropas La parte de adentro Se hacen los basureros Acá Todos me conocen Por el Tinto Montanero No más Así que Yo tengo En construcción Tinto Montanero Y el Facebook También Y la dirección Naciones Unidas Y Vuelta Obligada